¡Hola! Soy Antonio, un nuevo profesor de Real Spanish. Bienvenidos a esta mini lección. ¿Sabes cómo celebran la Navidad los españoles? Cada año, los españoles esperan impacientes al 22 de diciembre para saber si les ha tocado el gordo de la Navidad, que es el primer premio del sorteo de la Lotería de Navidad. 400.000 euros ni más ni menos. Se llama el gordo no porque sea el premio más grande, sino por un personaje que se creó en el siglo XVIII para promocionar la Lotería de Navidad y era bajito y gordinflón. Este sorteo se celebra en el Teatro Real o el Palacio de Congresos de Madrid y mucha gente asiste a este evento. Los niños del colegio de San Ildefonso, uno de los colegios más antiguos de Madrid con más de 400 años de historia, practican cada año para cantar los números premiados. Un niño saca una bola de un bombo con un número y otro niño saca otra bola con el premio que ese número recibe, o sea, la cantidad de dinero. En cuanto a la Navidad en España, un elemento muy característico es el portal de Belén, que también llamamos pesebre o nacimiento. Se puede ver en muchas casas y comercios. Su origen no es español. El rey Carlos III de España lo trajo de Nápoles. Y también encontramos el portal de Belén en otros países latinoamericanos, en Nápoles, sur de Francia, Polonia... En Cataluña es típico colocar la figura del cagané, un campesino que hace sus necesidades en el campo. Es un símbolo de fertilidad y prosperidad y se coloca para traer buena suerte. El árbol de Navidad también se pone en muchas casas, establecimientos o en plazas y lugares emblemáticos de algunas ciudades y se decora con guirnaldas, bolas, luces y una estrella que se coloca en la punta del árbol. En España la Navidad se celebra sobre todo el 24 de diciembre por la noche, que es el día de Nochebuena. Toda la familia se reúne en casa para disfrutar de una cena especial, de carne o pescado o muchas tapas para compartir. Ese día nos ponemos morados. Los dulces típicos de Navidad son el turrón, los mazapanes y los polvorones. En Latinoamérica se come mucho el pavo y de postre es típico el panetón o pan dulce, pero cada país tiene sus propias peculiaridades. En México, por ejemplo, algo característico son las posadas. En las que dos personas disfrazadas de José y María van buscando dónde pasar la noche. Una representación que es acompañada por otras personas que cantan villancicos y van de casa en casa. En España la gente también canta villancicos acompañados por la pandereta y la zambomba. A las doce de la noche se celebra la Misa de Gallo, que es el nombre correcto, aunque la mayoría decimos Misa del Gallo, que conmemora el nacimiento de Jesús. El nombre de esta misa viene de la costumbre de celebrar el nacimiento de Jesús con una oración a medianoche llamada al cantar el gallo, o sea, al comienzo del día. Por último, supongo que ya sabes que en España los regalos no se dan el día de Navidad, sino el 6 de Enero, el día de los Reyes Magos. Explicamos este día festivo en otro vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!